Sí, ha habido resistencia juvenil, Cochala. Bueno, yo no estaba acá, la he visto en la televisión desde Estados Unidos. Sé que han estado en la defensa de la ciudad y obviamente en Santa Cruz también hay una defensa juvenil, no sé cómo se llama. Y hace poco la Embajada de Estados Unidos ha pedido el desmantelamiento de estas fuerzas que ha llamado para estatales. Sí, yo creo que no es bueno ninguna fuerza para estatal de ninguna clase. Yo creo que lo importante es la institucionalidad y lo importante es vivir en democracia, eso es lo importante. ¿Ve con buenos ojos a la resistencia juvenil, Cochala? No veo ni con buenos ni con malos ojos. Yo creo que lo importante es respetar la institucionalidad. Hay instituciones del orden, que son las que tienen que, obviamente la policía en este caso. Inclusive hemos visto amotinamientos de la policía, o sea, por eso es importante fortalecer la institucionalidad en Bolivia.